Pasajeños no están de acuerdo que la ciudad se encuentre empapelada con varios tipos de anuncios y publicaciones, la misma que causa malestar y contamina la ciudad y visualmente a todos los visitantes y ciudadanía en general. A continuación sus argumentaciones referente a este tema. Eso no está incorrecto, el ornato de la ciudad se ve horrible. Más limpia está la ciudad mejor, deben hacer propaganda de otro tipo. Con cruzacalle o algo así. No creo que... Eso sería... Se hacen los políticos, ¿no es cierto? Ya, ya, claro. Ahora qué pasa es que ellos ya pegan, van a pegar. Tienen que dejar limpio como dejado. Primero tienen que pedir permiso al dueño de la pared. Yo veo aquí en el hotel Pasaje, en el hotel de Primera, todos los cuartos tienen aguas portales, muy bien, bien aseado. Muy bonito, ¿qué dice este amigo Dara? ¿No es cierto? Si usted lanza para el club, le van a pegar propaganda, tenga esa limpiecita, algo limpio, bien aseado, todo eso. Son esos que pongan propaganda en la pared porque se ve una mala imagen en la ciudad. ¿Y al momento de retirar también dañan la pared? Al momento de retirar pues ya se pela hasta la pintura, dañan la pared y todo, ya se ve feo. Correcto, se ve mal. Y si lo hacen deberían pedir permiso y no colocarlos en cantidades exageradas, sino solamente pocas, ¿no? Tiene que haber un lugar que vea el municipio, qué sé yo, donde tú vas y pones las publicaciones, lo que sea, de baile, de estas propagandas de circo y todas estas cosas. Pero así mismo la misma persona tiene que ir y retirarlas. Pero tiene que ser un sitio, por ejemplo, una pared que la utilicen como vaya publicitaria, eso nomás. Bueno, primeramente eso ensucia la ciudad porque cuando llegan los turistas, pues uno siempre llega a una ciudad a presenciar la imagen de un cantón o de una parroquia de una ciudad. Pero se ve mal que personas que hacen sus eventos después peguen publicidades en las paredes, pues también deberían, así como ya pasan los días, pasan los eventos, deberían limpiar. Porque eso se ve un mal ejemplo para la ciudad porque, vuelvo y repito, aquí llegan turistas, llegan personas desconocidas al cantón. Entonces no debería esto estar pegadas en las paredes para que no dé una mala imagen a nuestro cantón pasado.